chicos yo sé que ustedes han estado viendo como que un poco borrosas las imágenes digo yo como azulás es porque el día está demasiado opaco pero no es necesario la cámara está captando lo que se ve y como es cierto y eso lo importante desde aquí desde el centro comercial victoria pues en el centro de la ciudad se ve muy bonita la ciudad si se ve a las estaciones y realmente la haciendo mucho porque porque la ya se está expandiendo si ustedes se notaron en el vídeo por ejemplo ya incluso para hacer el edificio mónaco detrás de la catedral si ustedes viven en el minuto de 13 minutos y largo la ciudad relativamente tiene para donde crecer y se prevé que en unos siete años la ciudad realmente sea se puede decir el doble de grande porque es que pereira tiene más de 700 kilómetros cuadrados de extensión lo que pasa es que está en un valle como como irregular porque miren que como un plano cierto y por rato se le ven las montañas han sido destruida a su área que es dos quebradas está sobre montañas bueno parte también dos que horas porque no toda pero no importa a mí nunca me sólo digo porque la gente dice que pronto por la montaña se ve chiquita se ve dip no la ya está realmente muy bien muy bonita y tiene para donde crecer y lo están haciendo si ustedes vieron por ejemplo un short que monte o una o en el nuevo vídeo de 13 minutos del recorrido completo del mega cable hay lotes que se están adecuando para más torres y más y más y más pero de ira en esos momentos están creciendo increíblemente